A la entrega El miedo a la verdad Y así sabrás Lo bello que es mío Cae Cae Milagre más amar Milagre más amar No te verás No te verás No te verás Y es Es sólo tu alegría Amás a mi dolor Y así yo sé Lo bello que es mío Si Mi corazón Siempre estará ¿Dónde está tu corazón Si tú No dejas de nochar Y Nunca pierdas ilusión Y imagínese al final Habrá un lugar Para el amor Tú 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 No dejes de jugar No dejes de jugar No No pares de soñar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!